Hola, muy buenas. Me ha escrito bastante gente preguntándome sobre las medidas del accesorio que me hice para el cepillo eléctrico para hacer una regresadora para las tablas de palé y hoy voy a hacer un vídeo explicando las medidas para que a quien le sirva se pueda hacer una. Lo primero, la tabla de abajo, esta mide 93. La debería de haber hecho un poco más larga, por lo menos le tendría que haber dado 1,20 y hubiera quedado mejor. Dándole 1,20 quedaría mejor. El ancho de la tabla esta, pues como lo hice aprovechando retales, yo tenía una tabla de 18,5. Pero, si os dais cuenta aquí, le he puesto unos suplementos y el total de la tabla sería de 23. Con una tabla de 23, o como yo, con una tabla de 18,5 y poniéndole unos suplementos, nos sobra. Porque ya os digo que esto es material todo reciclado y aprovechando lo que tenía. Este agujero que veis aquí, esto es simplemente para colgarla yo en la pared, con un gancho. La base, esto para que sea articulado. Si os fijáis aquí, aquí le puse unos tornillos de este tipo, pero aquí arriba para poder desmontarlo, le puse esto, que es para, no sé cómo se llama exactamente, son unos tornillos así roscados que se clavan a la madera. Luego pondré una foto por ahí para que lo veáis. Y para poder desenroscar estas cuatro piezas y sacarlo, para así poner más cómodamente yo el cepillo aquí arriba. Que iría así. Y esto pues, simplemente desmontamos. Esta guía que le he puesto ya aquí para que vaya recta la madera, es de un centímetro. El palé normalmente mide un poquito más de ancho, porque si lo hacemos igual que el palé, al final el cepillo no va bien, no desliza bien. Este tiene que ser un poquito más bajo, de un centímetro esta guía. En su momento puse dos guías, pero con una es suficiente, porque la segunda me molestaba. Estas piezas articuladas miden en total unos 18,5, un poquito más. Aquí hay que darle un poquito de curva para que cuando gire no toque en el suelo. Hay que quitarle lo que son los picos, por eso lo redondé yo un poco más, de aquí. Y luego de centro a centro, la altura total digamos, que yo le di son 16,5. De aquí a aquí, de centro a centro, 16,5 cada pieza de estas, son cuatro. Y esto tiene un grosor de 1,5, un centímetro y medio, son maderas que aproveché. Con esto es suficiente, con un centímetro y medio más que de sobra. Y luego vamos a lo que es la base. Esta base es una madera que usé de contrachapado de 1,5, que tenía por ahí. Esta de 1,5 y luego un par de listones. La base tiene de ancha 23 y de larga 40, 40 centímetros. Y luego, de centro a centro de los agujeros, tengo 32,5 y 32,5. Como esto mide el contrachapado de 1,5 centímetro, para la máquina que yo tengo, esta es una imitación a maquita, una maquita que hay. Pues hay que desmontar esta chapa a la hora de ponerla y quitarla. Y esto iría así. Hay que hacerle los rebajes conforme veamos que nos coincide. Y luego aquí, esto ya te regula la altura, igual que el cepillo tal cual. Aquí le echo unos agujeros para que los tornillos luego se queden por dentro de la madera y no rocen. Lo abocardamos un poco y ya está. Y luego, esto hay que rebajarlo. Lo rebajé con la fresadora. Esta pieza del mismo grosor que tiene esto, esta pletina que le quitamos. Esta tiene 8,50, 8,5 milímetros, 8,10. Tendría yo aquí. Y luego aquí, pues hacerle las formas con la fresadora para que el cepillo no se encaje bien. De este modo, atornillamos por aquí el cepillo y ya lo pondríamos aquí así más fácilmente con sus tornillos. El hueco que queda, depende del cepillo que tengáis. Yo aquí, pues le echo el hueco. Esta parte mide 18,5 milímetros. Mi cepillo mide 16,5 milímetros, por ahí. Le dejo un poquito de margen para que tenga más que de sobra y tampoco salga mucho. Luego ya a quien le interese, pues si le guste hacérsela, yo creo que con eso es más que suficiente con las medidas que os he pasado. La tabla yo la hubiera hecho más larga después de haberla probado, por lo menos le hubiera dado 1,20. Porque así la madera entra mejor y a veces al principio se marca mucho, rebaja mucho de la punta. Cuando rebajamos el palé. Entonces yo la hubiera hecho más larga para que entre mejor. Y solo eso. Luego este sistema, pues me gusta más que el típico que pones la máquina hacia arriba porque es menos peligroso. La máquina hacia arriba, puedes meter la mano y te cortas. Este es muy difícil con el cepillo así que podamos meter la mano. Habría que meter la puesta para cortarte. Entonces me gusta mucho más y es mucho más seguro que principalmente yo lo fabriqué de esta manera por ese motivo, por el tema seguridad sobre todo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, como siempre que os sea de utilidad y podéis aprovechar y haceros vuestra propia mini regresadora. Gracias.